Elota Reza porque te toquen el equipo que tiene mas gente El amarillo tiene mas No el amarillo tiene 7 El azul tiene mas No el azul, ah Voy a hacer goles no No, no, no El otro más para traer El otro más para traer Oh andrea, íbamos perdiendo Y después la remontamos Hace rato yo estaba Creo que estaba un poquito lagueado Porque me estaba metiendo dentro Que le haces a los males Saci la wea Acá Esta wea es como una versión de Rocket League Jejeje Oh jejeje Ya se No, la paloma culia mala wea Jejeje No No Ah Voy Ya se muco voy a comer Voy a hacer la comisión Y después me daño y vuelvo Voy a comer, a bañarme y vuelvo Ya se Bolazo Ope 8 Mete en el grupo Si igual Mention Ah, romper al No, la oscuridad es que Nadie queda atrás Si pueden ver Asi ¡Ayuda! ¿Vas a esa pelota? Esa es el que meterla y... ...te dan caneta a poner ¡Para el otro lado, culiado! 8-2 ¡Muevedo! ¡No puede dar Barcelona! ¡Ahh! 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 ¡Bes! ¡Bes! ¡Yee! ¡Magran! ¡Es malo! ¡Sipuu! ¡Eee! ¡Más aquí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 esta muy dificil es esta parte de puñapos me haces un gol me haces un gol están todos pendientes de estas nooo otra buena hola soy culiao goooool ah verdad esta bien se que esta bien otro mas se va a asegurar el chancho se salvaron culiao que le haga a otro es que hay labia encabeceado 5 5 cual sera weon el de los saltitos debe ser aaa esa wea que gira yo creo que es que da vueltas si el que va cayendo la o la carrera tambien cual esta wea topa de tropezanes aaa que tenga la cola gana una sola cola si una sola cola que donde esta la cola? que el la tiene? YO corre skype los vimos por que puro correrimy ¡Oh! ¡Me la ca-! ¡Los pimo! ¡Oh! No, se fue así con la mierda ¡Oh! ¡La agarró un luz! Cuidado, si ya casi que te vaya a quedar acá ¿Está por allá, güey? ¡Hola, güey! No, tirate por abajo dando vueltas por ahí nomás, ¿sí? O sea, me refiero a que no, en círculo, pero avanzando siempre para adelante, ¿no? No te suban esa, güey Bueno, es que sea tu única escapatoria, te quedan 15 segundos, güey Tira ese c***o, ya se tiró como una guiña, güey 7... 6... 5... 4... 3... 2... 1... Nunca hay ninguna, güey Y... 2... 1... 1... 2... 2... 2... 3... 2... 2... 2... 3... 3... 2... 4... 4... 4... 4... 5... 5... 5... 5... 6... 5... 6... 6... 7... 7... 8... 8... 9... 9... 10... 10... 11... 11... 11... Gracias por ver el video. 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 Hola. ¿Te llevo el control ya? ¿Te llevo el control? 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 ¡No! 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 Qué mariconasas eso, weón El panic, culiao No, llegaron, me atroco, weón Oh, no gano nadie, culiao Weón, qué me va a pasar a todos del arco Pasaron todos cagando, weón El panic, no, no Todos saltaron y la curaron a su yogur Si, o a lo mejor no la agarraron La weón, no sé Claro, a lo mejor el otro no apretó a la weón Para ganar la weón Dos coronitas Los curiosos malos Y la cagué porque gasté una weón Qué bueno No sé, ni me acuerdo Que me compré el dinosaurio Con uno puedo... Ya me compré el dinosaurio, valía dos El tucán Pero me falta una corona El tucán está bueno Tendría que ser muy bueno No, no, no ¿Para ganar otro? Ya sí, su... ¡Llaló! ¿Qué pasa con los cabros? No, no, no No, no No, no, no No, no No, 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 no No, no, no No, no No, no No No, no 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 Mejor vete el roguelo y la cago No es la personalizada yo me viro cabros como pueden ser vete mec trabas mano oye personalizadas? van a salir las personalizadas de Fall Guys ah van a salir? hermano van a hacer torneos de este juego y no le puches chigua con plata la vez torneo un millon el TN hay la gente la tengo que hacer play play más para acá uuuh le puse las pesas de 10 gramos en serio? yo hermano el primer día también se las puse todas pero 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 después se me cansaba la mano y ya dije no y si esta hueá se cae entonces a lo mejor se las saqué no se cayó y todavía gracias a Dios y 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 hay uno que salió arrancando pero está más muerto que vivo chaleco completo está por fuera está por fuera compa está por fuera está allá en la esquina el culo a los del 7 está por fuera ahí viene ha venido el chaleco del 3 weón puta la weá weón y 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 7000 de experiencia ahora que tenia el control al lugar tenia que juntar plata para los astro a 40 ok y 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 voy a tener que acostumbrarme a ver si puedo disparar con el de R2 para utilizar gatillo porque así va voy a ajustar a que sea más corto más corto a mí a mí por ejemplo no me complica inclinarme con R2 y R3 o sea R3 y L3 no es un drama para mí yo ahora puse el círculo nada más el círculo atrás voy a apagacharme, voy a apagacharme el L1 y 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 no si se lo voy a pedir al chocotaco ese culeo dejó hasta al 100 no el chocotaco de los cg no se si se sinceramente no se si se vienen comprando este contra porque jugaba mucho brígid en el control del play me atrevo a decir que con el control del play tampoco jugaba mucho ya mientras jugaste con nosotros nunca así ni una huella ah bueno y en las pruebas pero en las pruebas hermano en las pruebas a ver cuando la lugar de bien estaba bueno la lugar estaba pero recién el entrado y estaba haciendo pruebas ahí como dos semanas como dos semanas jugaba una partida y adivina a quien deliríamos a los pentaxx no A los delitos Al cabro Tystan con su clan Al cabro Titan Al cabro Titan A Titan Ard Titan Ard Igual me alegro con ellos porque Ellos son todos desordenados Así que no se va a complicar mucho La verdad que si Los matamos Por ejemplo dos hueones A 100 metros de distancia Los dos domones Si, los si son todos desordenados por jugar Aquí juegan individualmente Depende como de juego en el school ¿Cómo está el school, hueón? ¿Viene tú, hueón? Uy, me viene a Shelter solo Oye, ¿vuelpo hueón? Me dijeron que había rumores que se había desolto Nuestro clan, hueón Entonces digamos que si nomás No, 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 no Estaban con Don Deilo Fox, hueón Y... Red Hood Una hueá así O sea, NWR Que es ese clan Había aparecido un Don Pulpo con esa clave Con ese clan, hueón ¿Y pensaron que tú estáis jugando allá? Ah, sí, hueón ¿Y pensaron que tú estáis jugando allá? Claro, pensaron que el pulpo estaba allá y que nosotros ya no habíamos... Julio Fox Pero sí, vean, ¿te plagiaron cuárico hueón? Julio Fox Se plagiaron cuárico Julio Fox Me siento alagado Alagado Me siento...alagado Alagado 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 sea el señor Es como... ,, ora de la verdad Tío, vamos a matar, ¿no? Yo creo Otra cuenta se la hizo para jugar ahí, ¿no? Los culeos Oye, el charcha de museo, ¿verdad? Si, hay veces cuando está malo es como el pico Que lo voy a abrir ahí en mochila Exacto, güey Tengo buenas armas, pero no tengo balas Dilan, yo creo que ahora estáis mejor Ahora, 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 ¿eh? Mejor que cuando jugás con... ¿Por qué o no? Porque si fue ahí Aparte que habláis... ¿Imagina que ni es bueno para hablar? Con el tiro negro de una hueá desesperada ¿No había alguna mirada larga, güey? Top número 2, speaker, pero... Oye, de ahí nos tiramos las casitas del pulpo, ¿no? Ah, dale, voy a emprender camino para allá entonces Vamos a ver si hay algo, porque acá no tengo nada, güey Aquí puras AKAS con balas y con altas balas, güey Tengo el M4 equipado con cero, güey Tengo el M4 equipado con cero, güey Hola, cabro, dije Me asustaste, güey, no había visto que venía esto Pensé que era otro buggy Hola, cabro, dije ¿Cómo estáis, cabro, dílen? Topiolich ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Chao, ¿todo bien? Déjame que ir, por favor El parcero no lo entendí, pero anda arreglando un tema de papeles, güey ¿La moto? No sé si de la moto... ¿Qué suena idea, güey? ¿Están hallando después? No, yo creí que como cumplió 18, pero realmente es la guada de... O sea, cumplir la guada militar o alguna cosa así, también puede ser, güey Llega Imagina ahí, güey ¿Nos mandan todos los países, güey? Hola, Ribón No escuché nada, ¿qué güey anda viendo al parcero? Anda viendo tema de papeleo, ¿no? Por eso no ha estado... Parece que me iba a estar en su casa Sí, güey Ese güey se quería ir como a la ciudad, y se quería ir en un pueblo culero ante los chicos Diego dijo que Diego no fue linda Y le gusta Medellín Voy a probar... Ah, güey Milán, te encargo una mira, ¿verdad? El 4 o 1 ¿De qué? 4 o 6, lo que sea No, 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 no El mínimo, güey Si me hubieras dicho antes Hubiera traído una del 15 Ah, mire, sí Aquí no hay una ¿Te encontraste? Sí, pero el vídeo hay una de aquí Gracias Sí, seguro que en este caso he encontrado una mira de la mejor, pero que acabas de encontrar Sí Ah, sí Tú dices Uh-huh 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 ¿Pensamos que iba a estar con el Benja jugando o no estaba jugando a Salgar? No, yo... ¿El Benja? ¿Eh? No, no... No, si pregunté que había cubo por él y... Me metí y... Ah, están locos por él. Ahí murió. Pregunte a las mamé y ahí murió la pregunta. Claro. Acá hay una de seis compares. Com...pare... Que... A ver... Dilan Berito. Mira, tú estás cerrando en cuarto y no sabes cómo salió. Se va a abrir la puerta. ¿Dónde está, Diego? Ah, ya, ya, ya. Es acá, es acá, bueno. ¿Es cierto que ustedes comen gato ahí en Ecuador? No, con todo, con un perro. ¿Te siente bien? No, no. Tengo uno en seis, Dilan. No está bien. A ver si come el cuillo. Nosotros nos comemos los carros, chicos. En especial de Ecuador, Dilan. En especial maleno al chiquitito. Que quedan más ricos, alineados. Chao. Chao. Se les comen las bonas. Chao, todo bien. Chao, todo bien. Se fue el culiao. Chao, todo bien. Chao, todo bien. Hola, ¿ya te va? Chao, todo bien. Chao, todo bien. Chao, todo bien. Compañero. Hey, tengo un silenciador de DMR y AR. Yo paso, pero vale. Yo quiero el de DM... No, ese no me sirve. El de la piba te sirve o... Es que pensé que eran dos. No, era uno de DMR y AR. Voy a ver si hay gente aquí. Oye, hoy día se escuchan muy extraños los audios, güey. No, si es el pulpo que tiene eco. El pulpo, no tiene eco. Ya nos acostumbramos ya nosotros. Estamos jugando como tres horas ya con esto. Yo me pregunto una hueá y me vuelvo a preguntar otra hueá. Mientras yo no escuche el eco, no les creo nada, compadre. Es algo que han preguntado, ¿no? Pero responde el mismo. No, pues, güey. ¿Qué voy pasando? ¿Dónde te ha llegado el buggy, bro? No, voy a poner esto. Esa hueá la hiciste con maldad culeado. Te caché, eh. Awww. ¿Quería un... un armadillo? No. ¿Una beril me sirve? Tengo una beril. ¿Qué tenía, eh? Yo tengo un AK. No. ¡Chai, me culeado, güey! Bueno, bien sabido, güey. Ese tira me culeado, anda por atropellando a gente, así que tenéis que tener cuidado. Yo te vi entrar por aquí hermano y de repente te quedaste quieto acá, me asusté. Me asusté y el carro. Oye, pero no perdonaba las casitas. ¿Me vuelvo, güey? Las casitas. Seguís tan buenas estas casitas. No, no. Seguís tan pulenta. Tomamos estas, son mejores. Lo la estojado. Noticias del Video 섬idos. Y el que hago con el cilarmador. Me asusté. Lo que se debería tener abanko. Typicamente la staff casita.